y siempre pegamos el golpe que os digo medio centímetro digamos del mismo filo hacia adentro, tiene que ser un golpe fuerte y en seco y así se va quitando, le vamos dando forma a lo que es la piel es la parte más dura la parte más dura es digamos la parte de la corona, si nos hacemos de herramienta de estas no le cortamos la corona y después la aprovechamos porque esto tiene dos centímetros de hueso donde tengo yo los dedos para atrás ya es por otro, eso ya no nos bate, ya no tiene la fuerza ni ejerce la fuerza que necesita esto porque tú lo has dado memoria, a ver, tú ahora mismo le estás diciendo la piedra por donde tiene que romper, con respaldo, si no lo raspa es como el culo de la botella, esto se saca de la forma más alta que hay, yo cojo el cuchillo, encuentro una botella, tengo que sacar la falta de flecha o cualquier herramienta de golpe me cojo la botella, me la he encontrado en el campo porque hoy día hay basura por todos lados, es una orilla de una playa, de una isla, lo que queramos con la botella es un cuchillo con una piedra más fina posible, sin darle fuerza la llenamos de agua, es una botella de vino a la guisa la llenamos de agua y le dejamos dos centímetros vamos sacando el canto y así sucesivamente, le damos la vuelta en todas las aristas que hayamos sacado presionamos las aristas, no en las cuencas, sino en el saliente, ahí es donde hay que presionar que vemos que no podemos, digamos con la mano diestra nuestra, nos apoyamos, yo aquí lo estoy diciendo en volando porque pero tú me lo apoyamos, porque no puede ser, nos apoyamos aquí dentro, presionamos y nos podemos ayudar, o bien aquí haces otra la pierna estoy viendo esto luego si le metemos un fondo pero para qué? bueno, eh ah, mire es lo primero que se hace 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 muy al fin el elche se nos quiere comer es así muy al fin y se va atacándole como si fuera liñándolo que bueno! que bueno! si con esto o si no este lo vas a partir eso es lo que me ha pasado con otra flecha que me había quedado ya muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¿Tú te llamas uno? No. He cogido uno y he cogido uno. Se ha abierto y se ha dejado la de esta. ¿Puedo hacer uno? ¿Hasta aquí la 8? Y a partir de ahí aparece de... No, no. No, no. Creo que se descolla. ¿Vale? Vale, pues ya está. Pues el anzuelito se lo bajas a ellos y que lo vayan a filar en tu casa ahí, es que van a... van a... ahí ya dar un par de tiempo. ¿Vale? Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. ¿Vale? ¿Ustedes pescan arrastres? No, aquí tengo los que hay. ¿Nos tienen guardia aquí? ¿No? No, pero no.. Por la compra de... Imágenes van a apagar un vídeo para ver... No, porque ya se puede ver... ¿No? ¿Ustedes ya tienen los botes mucho minas? No me lo voy a comentar already. Yo soy muy limpio, eh, sin putas. Me he echado. Yo sé que estoy... ¡ זה is better. ¡FORTA! ¡Gracias! ¿Veis? Es un momento que se necesitaba tener más. Yo lo pedí un poquito más. Lo habéis dado. Somos un poquito cabrones, no sabéis que perdonáis. Pero bueno, esta es la única forma de trabajar aquí. Que están sacando lo mejor de vosotros. Tampoco hemos puteado todo lo que puteamos nosotros. ¿Verdad? Se lo puedo asegurar. Pero estoy contentado de decir que rompierais algunas de vuestras barreras, pero que era necesario. ¿Veis? Para que podáis aprender y evolucionar dentro de este mundo tan maravilloso que la mitad de vosotros. Le damos desculpas si de algunos podremos ir a trabajar. Hemos podido derivar vuestras posibilidades. Creo que por supuesto que no es de ninguna concentración. Es simplemente romper barreras. Yo creo que muchas veces las hay. Y cuesta mucho. ¿Vale? Entonces deciros que aquí tenéis las familias. Ya formáis parte de estas familias que se llaman Aconda 1. Que son un grupo de muchísimas personas entre militares y civiles. Y abrimos los tres más. Imaginéis los grupos de este grupo. Que cuando necesitéis cualquier cosa. ¿Quieres ustedes? Que si alguien quiere venir a algún curso de esta escuela. Me refiero. El básico que yo le había hecho para recorrarlo. Está invitado. No tiene que pagar más dinero ni mucho menos. Ya se hay socio. Esto que se paga básicamente es. Entrar a la sociedad. Porque esto es una sociedad deportiva. Sin ánimo de un grupo. Este es el despedalje que quedamos todos para hacer soja en esta escuela. ¿No? Y luego pues. Les podéis referir este curso a las veces que queráis. ¿Vale? Nosotros hablamos los brazos. Y te voy a apuntar. Y esto está vuestro. Pero. Este curso está repetido. Poder venir las veces que queráis. ¿Vale? Que no tenéis ni que pagar comida. No hay que pagar bebidas. No hay que pagar nada. No hay que pagar. Simplemente vuestra presencia. Que no es grata. Y para que no soy socio de esta escuela a partir de este momento. Bueno. Pues quiero entregarles este diploma. Muy merecido. Mis felicitaciones a todos. De verdad. En el número de mis compañeros. Este diploma es bien merecido. Por haber participado en el curso básico de capacitación. Para sobrevivir en medios inhóspitos y hostiles. A Pedro José Villalobos Oña. Vamos. Vamos. Todo el curso. Compañeros. a seguir aprendiendo esto no se acabó aquí ¡Bravo! ¡El fornero del cubieros! 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 ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Felicidades! Y un futuro profesional de la supervivencia. 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 ¡Ay, ahora sí! ¡A don Pablo Villas Campos! ¡Ole, Pablo! ¡Ven a ser Pablo! ¿Se merece la camiseta o no? ¡No, que va, que va! ¡No, no, no! 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 ¡Está raro la camiseta del pacho! ¡Ahora bueno! ¡Eh, qué está peor! ¡Bravo! ¡Falete! Bueno, y por último... Por último... ...es que se oscundí yo, ¿no? Y por último... ...estaremos aquí el último diploma ...a don Antonio Benítez Rodríguez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ver! ¡Antonio! ¡Hombre! ¡Antonio! ¿Me falta alguien el diploma? ¡Antonio! ¡Gloica López Martínez! ¡Cincuenta de Urbazón! No me puedo despedir de aquí. Sin dar las gracias a este pedazo de equipo que hay ahí abajo, ahí atrás, Jordi, Amanda, Tom, el padre de la Toril, el querido Pepito, José, como Feri, como Marisol, como Silvia, como Tomás, como todos los que están aquí, porque forman parte de una familia que está aquí buscando y ayudando sin ánimo de lucro, sino por ayudar, de verdad, todos mis instructores, todos mis hermanos también. Que para ingenieros sería imposible hacer todo lo que estamos haciendo. Y dar las gracias por confiar en nosotros y por haber podido saludaros y queremos que sigáis esta pequeña ventanita que os acabamos de abrir, ¿verdad? Y que la hagáis con toda la ilusión y la pasión que nosotros sentimos. Un fuerte abrazo para todos los compañeros. ¡Vamos! 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 que ya trae un momentillo el escudo a la conga que ya está, que ya está, que ya está que ya está que ya está que ya está